A gozar Santiago, con Victoria Vélez, la Panteñita Anoche bailando, bailando en Santiago Anoche bailando, bailando en Santiago Perdí mi chalina, perdí mi sombrero Perdí mi chalina, perdí mi sombrero ¿Quién se habrá encontrado? ¿Quién se habrá llevado? ¿Quién se habrá encontrado? ¿Quién se habrá llevado? Sería casado, sería soltero Sería casado, sería soltero ¡Salud! Daniel Quispe Pariona ¡Por Juan Cayo toda la vida! Si encontró un soltero, es de buena suerte Si encontró un soltero, es de buena suerte Si encontró un casado, es de mala suerte Si encontró un soltero, es de buena suerte Si encontró un soltero, es de buena suerte Si encontró un soltero, es de mala suerte Si encontró un casado, es de mala suerte Baila, baila, Rosa Gálvez por Chupapa Sombrero chalina, ya no me interesa Si se perdió, si se llevó, ya nada me importa Sombrero chalina, ya nada me importa Si se perdió, si se perdió, si se llevó, ya nada me importa ¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.